Todos queremos ahorrarnos una platita a fin de mes ¿Quién no? Eso está clarísimo Pero a veces no sabemos cómo A veces no nos damos cuenta que dentro de nuestro consumo normal y habitual de cosas Es donde podemos hacer una gran diferencia Mi nombre es Marco Loria Mola, muchísimas gracias por estar aquí Hoy día vamos a aprender dentro de tu consumo de luz Cómo puedes hacer para ahorrar un poquito más Miren este ejercicio que hice En mi casa me puse a contar los focos que tengo prendidos de noche Cada foco ahorrador consume 20 watts En la noche tengo prendidos 10 focos Los tengo prendidos aproximadamente 4 horas Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche ¿Y por cuánto tiempo los tengo prendidos? Los 30 días del mes Si me ayudan a multiplicar 2 por 1, 2 por 4, 8 por 3 24, 1, 0, 2, 0, 3, 0, lo ponemos por acá 1, 2 y 3, 24 mil watts Que estoy utilizando para tener alumbrada mi casa en la noche Me puse a revisar los consumos de otros aparatos eléctricos E hice un comparativo con una ducha eléctrica ¿Cuánto consume la ducha eléctrica? 4 mil ¿Cuántas duchas eléctricas hay en una casa? Una ¿Cuántas horas está prendida la ducha eléctrica? Bueno, 4 a 5 personas por casa Cada uno que se demore 10 a 15 minutos Estás hablando aproximadamente una hora Y vamos a asumir también que todos los días nos bañamos Me ayudan a multiplicar 4 por 1 por 1 por 3 12, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 0 120 mil watts de uso por la ducha eléctrica 5 veces más Es decir, utilizo 4 horas 10 focos Y equivale a la quinta parte de utilizar 1 hora esta ducha Pero vamos un poquito más allá Vamos a sacar el consumo por minuto Los 10 focos 10 focos Me consumen 3.33 por minuto ¿Saben cuánto la ducha? 66.66 Recuerda que para estimar el consumo de un artefacto eléctrico Debes pensar en dos cosas ¿Cuánto consume? Y el tiempo que lo estás usando En este caso estamos demostrando que Un minuto que tú ahorres en una ducha eléctrica Uno Equivale a muchas veces más Que ahorres en 10 focos Prendidos Los 10 a la vez Te invito a hacer ese mismo ejercicio Con los otros artefactos que tú tengas Recuerda que en la parte de atrás En la mayoría de ellos Hay un sticker que dice cuánto consume Con tu hijito Con tu hijita Haz la operación Y te vas a dar grandes sorpresas De cuál es tu consumo Este video ha sido un pedido De Osindermin Nosotros aceptamos ese pedido Porque nos interesa Llevarte información relevante Verás Hay una matemática que es útil Podemos resolver situaciones Cotidianas Simples Que nos hace ahorrar Y en este caso Ser mucho más eficientes Con nuestro consumo Por favor comparte Para que más personas Se enteren de los pequeños detalles Que podemos hacer Para ahorrarnos un montón de plata Mi nombre es Marco Loria Mola Muchísimas gracias por ver este video Estad atento Porque sacaremos muchos más Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!